hola a todos para hacer esta toma desde el interior de un auto lo más importante es que sea fácil rápido de montar y con materiales sencillos a veces creemos que necesitamos grandes equipos o mucha tecnología o que sea muy costoso no te mostraré cómo hice para grabarme desde el interior de estas camionetas y muy estable super fácil y muy útil lo que necesitaba era grabarme desde el medio y desde atrás del piloto con la 5d repito con la 5d lo más estable posible porque con la 5d por la resolución y para luego poder colorizar la toma no con una go pro ni con un celular y quería encontrar alguna solución simple y esto fue lo que hice y me funcionó utilicé un tripié pequeño este es de plástico y lo tengo hace más de 20 años considera la altura de tu toma creo que es mejor un ángulo picado para que se vea la calle coloque la 5d y busque el encuadre adecuado fije bien el tripié tanto el tilt como el paneo y luego empecé a fijar el tripié con algunas cuerdas hacia la cabecera de los asientos toma en cuenta que debes fijarlo por todos lados para que no se mueva hacia arriba hacia abajo si el tilt del paneo y hacia los lados y una vez que todo estuvo fijo hice la revisión final del encuadre conmigo y también active no te olvides active el estabilizador de la lente para que absorba la vibración del auto aquí las pruebas que hice sin editar ni corregir color tal cual lo hice en una Jeep Wrangler en una Honda CR-V y en una Acura RDX si la calle tiene muchos baches o es terracería tendrás que asegurar un poco más los amarres pero en pista y con pocos baches si funciona muy bien además podrías cambiar la lente a un gran angular para que se vea más el área del tablero del auto pero eso ya lo tendrás que probar tú según la intención comunicativa de tu toma o secuencia en mi caso estoy usando la lente 24 105 si y está en 24 milímetros de longitud focal en un momento te muestro desde otro ángulo si como está grabando la 5D desventaja solo puedo hacer tomas fijas claro yo mismo me estoy grabando en otro vídeo les mostraré cómo hacer lo mismo pero con algún movimiento de cámara aquí arriba te dejo una lista de reproducción sobre diferentes tutoriales de producción audiovisual si seguro que alguno te va a interesar de tomas de dron con grúa doli y bueno diferentes herramientas y las ventajas que veo si es que la cámara está muy firme y sólido si da completa estabilidad a la toma la cámara está bien fija y colocándole el estabilizador de la lente queda súper bien de hecho mejor de lo que imaginé tomando en cuenta que me estoy grabando solo esta es la toma que hice con el celular si desde digamos la segunda fila no desde atrás para que veas cómo estaba grabando la 5d también fija el celular pero su estabilizador es malo no es nada bueno para las vibraciones pero si puedes ver lo estable que está la 5d si vas a producir contenido audiovisual vas a necesitar mucho ingenio creatividad y probar y probar ok y vas a ver que tu resultado cada vez será mejor que el anterior hola estamos en el interior del acura rdx sigue una camioneta muy bonita impresionante si haciendo tomas con el slider ok para compartirlo con mis estudiantes en clase si tienes dudas comentarios o necesitas asesoría nos encontramos en las redes sociales y con gusto te ayudo claro nos vemos en el siguiente vídeo adiós ahí si está grabando así si está grabando bien